Saludos a todos y sean bienvenidos nuevamente a The Master Guides En esta ocasión lo que vamos a ver será como hacer unas Dailies para conseguir oro en Pandaria Y también esas Dailies les van a servir para conseguir reputación con la facción de Order of the Cloud Serpent O en inglés y en español sería Orden del Dragón Nimbo Se me hace una traducción muy fea por eso no me gusta el español en los juegos Pero bueno, ahorita donde estamos, estamos en Pandaria Exactamente en Deja de Forest, aquí, de este lado del continente Y aquí abajo donde dice de Arboretum, bueno está en esa esquina Aquí es donde está esta facción Y bueno, yo lo que recomiendo es que ya empiecen a subir lo de las facciones Ya cuando sean 90 Y también les recomiendo primero hacer todas las quests de Pandaria Porque las quests les dan reputación Entonces hay quests que dan muchísimo de reputación Y van a estar a ser menos Dailies Y una vez que tengan, me parece que es el grado de Revered Pueden comprar Creo que es Cloud Riding Bueno, acuerdo, pero es un ítem que les desbloquea la reputación que tengan Entonces hace este Grand Commendation of the Order of the Cloud Serpents Unlock 100% or bonus reputation gained with the Order of the Cloud Serpent for all characters of this account Entonces les va a desbloquear el 100% de la reputación que tengan en todos los personajes Si tienen exaltado, les va a salir exaltado en sus personajes y así Y bueno, depende del nivel de reputación que tengan Les van a salir ciertas quests Al principio tienen que escoger un dragón Yo escogí este Que es el nuevo dragón Y van a tener que hacer quests para subir su reputación Y su dragón va a ir creciendo también Y vamos a agarrarlas pues de aquí Es una daily que sube reputación Vamos acá, está de como cuatro creo Ah sí, otra cosa Para venir aquí Yo lo que recomiendo es que tengan estos pescados Golden Carp O tengan estos que se llaman Fish Cake Que los hacen con una receta de cocina Que es esta Fish Cake Esta Y requiere dos Golden Carp Y también les recomiendo que tengan estos Wind Bull Bandage O tengan estos para hacer la Wind Bull Bandage Que estamos acá Requiere una para hacer una Wind Bull Bandage ¿Para qué? Porque como ven Me parece que es diario Siempre te da esta daily Entonces te pide cinco Fish Cakes La das Y ya, listo No tienes que ir a pescarlos ni nada Y me parece que También te da esta de curar A los Bebes dragones Con las banditas Entonces Por eso les recomiendo que los traigan A ver Aquí agarramos todo Aquí ya no hay Y falta esta de acá También Va a haber algunas veces Bueno, como les comentaba Va a variar las quests Y algunas veces les va a salir aquí Que lo que básicamente van a hacer Es una dragón Y tienen completado un circuito Si llegan En primer lugar Creo que les da un logro No me acuerdo que más Da como dos logros esto Pero bueno Ahorita vamos a ir A lo que es Acá Y bien Ya estamos de este lado De la isla Ah, sin Me olvido mencionarles Cuando Compran ese ítem Y lo activen Les va a salir esta flechita Bonus Reputation Dice Your account Has unlocked Bonus Reputation Gained With this faction O sea Que Toda la cuenta Fue bloqueada Para adquirir Reputación Con esta Facción Para todos los personajes Y bien Ya que estamos aquí Tenemos estos Y tenemos que curar A ocho dragones Estos no son Solo no están tirados Estos son para otra Daily Quest Que son para Te da un ítem Los jalas Y los llevas a un nido Y ya Pero vamos a ver Como que esté tirado Acá está Entonces Lo selecciona Lo aplica en la bandita Y ya se cura Si los atacan No hay problema Ya que Lo aplica en la banda Se curan Se curan un poquito Y ya Se van Pero recomiendo Que mejor Le pongan Toda la bandita A dos Tres Y así Y así con los ocho Recuerden que pueden poner Seleccionan Bueno Le aprietan M Y les va a aparecer aquí Las quests Y aquí no lo patamen Las quests Seleccionan Una quest Aquí Porque puede estar La que estamos haciendo ahorita En el mapa Les va a salir Una sección azul En donde se cuentan Todos los dragones Entonces Ya no es como antes De que tienen que ir a buscar O ver en Wowhead Donde están Y todo eso Entonces es mucho más fácil Y bueno Así las en ahorita Llevaríamos Cuatro me parece Y pues así Hasta los ocho Cuatro Y ahorita Que la termine Vamos a ir a hacer esta De aquí Ya que hicimos La cuesta anterior Lo que nos pide La siguiente Es matar A siete De estos tigres Que están aquí Y bueno Pues aquí Normal Se convierten Y lo quise matar Y tienen que recoger También Cinco de estas Bueno Yo lo voy a skin Muere Muere Ah perdón Me confundí Tienen que matar A siete güeyes De estos Y matar A los tigres Para recolectar Cinco carnes De ellos Pero bueno Matemos a estos También hay una quest Que les pide Coger estas botas Pero bueno Es que es dependiendo De Los días Y eso Aquí matemos A estos Dos Y listo Nos faltan aquí Los tigres Cinco de estos También Puede que les haga el item Puede que no Así que puede que tengan Que matar Más de cinco tigres Pero Como les comentaba En el mapa Aquí les muestra La zona azul No están los tigres Y listo Ya lo único que faltaría Sería matar a A otro tigre Otro sable Y bien Una vez Ya Habiendo matado Esos Nos damos aquí Y es un punto único Donde este tigre Y empezamos a matar Si alguien más Le empieza a dar No importa Ya que se comparte Aquí le damos a su madre Y listo Lo esquineamos Ahí también tengo Pero bueno Y aquí ya completamos Tres quests Bueno Cuatro Esta 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 Bueno Cinco Con la otra Que ya les había mencionado Just a flesh Wound Wound No sé cómo se diga Fue la de curar A los Bebes dragones On the pole Fue la que hicimos ahorita De matar a este tigre Sprite fight Fue la de matar A los monos amarillos Los chiquitos A siete Y la de De easy's way To a serpent's heart Fue la de recolectar Cinco No sé cómo se llama Flank Peso de carne me parece De los tigres matándolos Tuve que matar muchos Como diez o quince Más o menos Y faltan estas dos Fragments Of the past O fragmentos del pasado Sería Visitar Sitios De arqueología Y cada vez Que haces un survey Bueno Con esta habilidad Que se llama Survey Exploras Y ya cuando encuentras Un sitio Donde se tenga Una reliquia De la Serpent Strider O otra Te regresa Y snack time Esta Bueno Para la arqueología Le dan click Derecho Para que O sea Aprieten M Luego click Derecho Para que se vaya Se aleje del mapa Aquí les va a aparecer Estos iconitos De aquí Y Donde estén Estos iconitos Estos de las palas Se van A donde aparece El cien rojo Ya que Estén ahí Hacen el survey Y exploran Dos más Ahorita vamos Y para la última Que es Snack time Vamos a ir Aquí Y vamos a pescar Hasta que salgan Diez de esos Bien Ya que estamos Donde Nos indica Algunas de las palas Aparecen cuatro palas En todo el mapa Pueden variar Dependiendo De si hayan explorado O no O sea No puede estar Aquí Y aquí O sea Puede estar Acá O acá O acá Dependiendo De si hayan explorado Y Para esto Obviamente Necesita una arqueología Que es esto Y bien Aplicamos el survey Vemos Si aparece Verdad Que está cerca Y vamos a hacer Un apunte Aplicamos aquí Y listo Ahí está Y nos da Una reliquia Otra vez Otra vez Está cerca Vamos para acá Acerca Y listo Y listo Nos da otra Ya sé Hasta que tengan Seis Les recomiendo Por ejemplo ¿Qué nos dio? Mantid Archeology Mantid Ah Es la que me faltaba Si Bueno Una vez que Bueno La apretan este Archeology OP Professions Y Archeology Le apretan aquí Aquí van a tener Todas las culturas Que han Explorado Por decirlo así Entonces por ejemplo Supongamos que tengan Voy a las 50 piezas O más No lo resuelvan Ya que Hay una Ay Que Lo mato Así No lo resuelvan Ya que También hay una Daily De arqueología Que esta Les voy a decir Donde En Vale of Eternal Blossoms Aquí en Mogushan Palace Se van como que Digamos Antes de que se acabe El edificio Hacia arriba Hay una entrada Ahí hay varias Dailys También Nada más Hay dos Me parece Una es donde Resuelven Un artefacto Conten todas las piezas Y el otro No me acuerdo Cuál es Pero también Pueden subir Reputación Me parece Que es con esta Con esta facción De Lord Workers Y bueno Se pueden ahorrar Mucho tiempo Y Ya nada más Nos faltaría Completar Esta Que es hasta acá De pescar Unos Unos peces De agua dulce Bueno Y como les comentaba Se van Aquí a Mogushan Palace Esa es la entrada Y se van A la parte De acá arriba Y aquí verán Bueno Esa es la otra Que les decía Artifacto Pandaria Solveds Entonces Entonces vamos Aquí Mantis Y aquí vemos Cuál se va a hacer Hay comunes Que se pueden vender Nada más Por 100 200 de oro Hay raros Que también Que también les puede tocar Una pet O una montura O cosas como estas Que son como que Más de vanidad Ya tengo varias Pero la que más me gusta Es esta O les Creo que también Hay legendarios Pero no estoy seguro De esto Entonces pues ya tenemos Mantis Lamp Entonces Si le damos Click derecho A esto Nos da Este que se llama Restored Artifact Que si nos damos Aquí Esas cajitas Son monedas Para comprar Estos Entonces Dependiendo De lo que queramos Resolver O sea Por ejemplo Mogu Tolvir Bueno Estos De acá Tolvir O sea Donde están Acá Son estas Esas cositas De aquí Entonces Las ponemos aquí Nos da Los fragmentos Gratis También las pueden Obtener Explorando Pero si Les da hueva Y tienen muchos De estos Pueden comprar Algunos También pueden comprar Esto Teleport You To a random Active Deep side Of Pandaria Se lo usan Y los Redirige A Los transporta A un Sito Activo Donde Puedan Explorar Pero tiene 30 metros De cooldown All contains All contains Amounted Active Flexion Inlocator Which Que va a ser Bueno Según entiendo Converte cualquier sitio En un sitio Demanded All contains All over worker Maps O sea También va a contener Esto O sea Randomized Irrational O sea Que Si lo activan Este Cuando lo activan Puede que Estos cambien Y bueno Nada más La completamos Y listo Y ahorita Vamos a ir a pescar Los de Bueno Los de última quest Que faltan Bien Ya estamos aquí De este lado Y bueno Siempre me voy aquí Creo que pueden pescarlos En todo Esta parte Todo En todo Lo que sea el río Y Lo que yo hago Me pongo Esta caña La de los Caluac Ya como Comenta en 30 La habilidad de pescar Y me pongo Este burro Que incrementa La habilidad de pescar En 5 Si no saben Como conseguir La caña De los Caluac Les pongo El video En la descripción Y este No me acuerdo Como se saca Pero me parece Que es Haciendo la Daili De Dalaran La de pesca La Daili De pesca De Dalaran Y cuando La acaban Les da Una bolsa Esa bolsa Puede contener Muchas cosas Que también Una pet Y entre esas cosas Puede contener Este sombrero Es muy útil Y bueno Nada más La vamos a Enpescar Y listo Y como no están Pescando En un Banco de peces Les puede salir Cualquier cosa Y nada más Entregamos Me parece Que les da 250 de reputación Con la facción Entregamos Les da 19 de oro Casi 20 de oro Y pues Una forma Muy fácil Bueno No tan fácil Bueno Si fácil Pero Les quito Un poco De tiempo Pero Si no Tiene Nada que Hacer Pues Suben Reputación Y a la vez Consigue Norde Aquí te dice Ya acabaste De hacer Tus Cuesta Ven Ven Mañana Para Seguir Con Tu Entrenamiento Y Listo Eso Sería Todo En Este Video Y Bueno Como les Mencione En la Descripción Les dejo El Link Para Conseguir La Caña De Pescar De Los Caluac Eso Es En North Tienes Que ser Igual Subir Reputación Con Ellos Speed Exaltado Me Parece Si Exaltado Con Ellos Y Eso Sería Todo Por Hoy El De Mañana Subir Un Video De Empieza Un Evento Nuevo Que Es La Semana De Los Niños Mañana Subir Un Video Acerca De Eso Y Se Me Pasó Subir Un Video Del Evento De Nuevo El Garden Pero Mañana Si Y Si Quieren Suscribirse Denle Click Aquí O En La Parte De Acá Arriba Si Compartan Compartan Video Denle Like Arriba En Los Favoritos Y Nos Vemos En La Proxima Hasta Luego